Este 2 de noviembre se celebró un día más de los fieles difuntos, una celebración que cada año conmemora la Iglesia Católica. En SN en su noticia nos desplazamos al cementerio municipal donde nos encontramos muchas historias de muchas personas quienes llegan acá a compartir con sus seres queridos quienes ya partieron de este mundo. Uno de esos casos que nos encontramos fue el de Doña Rosa, quien en compañía de su familia visitó la tumba de su mamá. Aquí tenemos a nuestra madre, Marcelina Arauz, ella tiene año y dos meses que se nos fue, ya está con el señor. Un día como hoy viene en compañía de quien, vemos que ustedes limpian, de mi hermano, de mi cuñado, vinimos varios. Los niños limpian, la lavamos cada ocho días, siempre le traemos flores y venimos a acercarnos un poco a ella y hacer oración. Mientras que a don Sergio lo encontramos limpiando la tumba de su padre. Que en paz descanse mi querido padre, como todo el mundo lo conoció, un gran trabajador en este lindo país como lo fue Hernán, conocido como Macho Rojas. Para mí ha sido un placer estar este día arruinándome y limpiándome de su boya, ya que es muy necesario. ¿Es importante un día como hoy estar acá, compartir en silencio? 100%, como yo le digo a todos, nosotros en este mundo caminamos y no sabemos por dónde caminamos. Podemos equivocarnos como nos equivocamos, pero siempre tenemos que llevar algo adentro de nuestra alma, que es el amor a los seres queridos, estén o no estén en esta tierra. Al igual que a ambos, muchas personas se acercaron al cementerio municipal en San Isidro de El General, este 2 de noviembre. Es un día bastante conmemorativo, cuando uno tiene los parientes cercanos acá. Yo tengo a mi padre, a mi madre y a mi hermano, entonces siempre vengo a la misita, ¿verdad? La misa, al recuerdo de ellos, a orar por el ánima de ellos y es muy bonito, especial el día para celebrar que ellos ya no están con uno, pero están en el corazón siempre. Hoy es un día muy alegre, para mí es muy alegre porque sabemos que ellos están muy felices en el cielo. ¿Y qué más queremos? Si ellos viven una vida bonita en el cielo. ¿Quiénes tiene acá que seres queridos? Aquí tengo a mi hijo, mi mamá, mi papá y siete hermanos. También como parte de las actividades que se desarrollaron esta mañana en el cementerio municipal, hubo una eucaristía que fue presidida por el cura paroco, el presbítero Luis Picado. Yo creo que la iglesia es sabia, ¿verdad? Así como ya celebrábamos el Día de Todos los Santos en la Santa Iglesia, de igual manera, hoy la iglesia ofrece un día por todos los hermanos difuntos, que me parece a mí muy importante. Justamente la lectura primera del libro de los Macabeos que vamos a proclamar hoy, nos dice que orar por nuestros hermanos difuntos es una acción santa y conveniente, ¿verdad? Entonces, sí, en este día que conmemoramos todos nuestros hermanos difuntos, es importante que la iglesia tomemos en cuenta esa devoción linda, santa, y tomemos en cuenta que también nosotros estamos llamados a orar por los hermanos que ya descansan. Pues hay dolor y sentimiento, pero también hay mucha esperanza, porque la acción de que yo rezo por un hermano que ya haya partido a la casa del padre, hoy yo rezo por mis abuelitos paternos y maternos y por mis papás, que ya este año se me fueron al cielo. Sí hay un dolor, hay un sentimiento, pero la oración mía por un hermano que ya haya partido a la casa del padre, es con toda la confianza en la gloriosa resurrección. Y es que un día como este también algunas personas lo aprovechan para ganarse alguna extra. Por ejemplo, encontramos estas pomas amarillas que se venden en las afueras, y esto con el objetivo también de que las personas puedan llevar ese regalito a sus seres queridos. Todos los años traigo para el Día de la Madre, Día de los Finados, Día del Padre, estoy aquí para servirles a las personas que vienen a comprar, se acuerdan de los familiares muertos, entonces uno viene aquí a ganarse el guito y a la vez servir. Bueno, por lo general lo que vendemos son pomas, sí, y traemos bastantes, vendemos el primero y el dos de noviembre. ¿Mucha gente se acerca esos días a solicitar ese servicio? Más que todo vienen por la misa, el dos de noviembre hacen la misa a las 10 de la mañana, pero sí, desde las 5 de la mañana estamos acá hasta las 5 de la tarde. Sí, sí, pues saber que nosotros no somos de este mundo, saber que nosotros, nuestros hermanos que ya descansan en el sepulcro, esperan con alegría la gloriosa resurrección, y también muy importante para que nosotros también luchemos y aprovechemos nuestra estadía aquí en el cielo, perdón, aquí en la tierra, y nos aseguramos un día de futuro allá en el cielo. Y como se lo mencionábamos en la información anterior, hoy muchas personas se acercaron acá al cementerio municipal, aprovecharon para limpiar las tumbas, para traer flores también, y compartir con todos esos seres queridos quienes se encuentran al lado del Señor.